Que eso es robar cámara, dijo. Decime, Juan. No, no, digo que quiere exclusividad, pero no es Jennifer López para tener exclusividad. Bueno, pero igual si te la... Dejala hablar, dejala hablar. No, pues un comentario que hice, puedo dar mi opinión. No la conozco nada, pero... O sea, subió una historia como si fuese... la principal de... ¿No estás de acuerdo con eso? No, sé. Pero yo estoy un poco del lado de ella, un poco del lado de ella, no del lado del productor, que no sé quién es, me encantaría porque tendría que haberle dicho, no, ahora no hay un cara a cara, ahora es con todo el equipo. Es que yo te digo, no sé si es que estoy del lado de ella, la comprendo. Y me parece que va más... Tenés razón, no hay que estar del lado de o del lado de... La comprendo mucho yo también, mucho más que a un productor que no conozco. La comprendo porque me contó ayer, como recién estaba contándome, su experiencia tan dura en la tele. Entonces la verdad que digo, la entiendo. Y de verdad, Juan, respeto tu opinión, no creo que lo haya hecho para generar cámara, pero sí, mirá vos cómo podés ser tu propio enemigo, que ella terminó generando la situación que menos quería, que era terminar en todos los medios, con quilombo, y la terminó generando ella misma. Pero ella no piensa así, ¿eh? Ella piensa que por culpa de intrusos pasó todo lo que está pasando, ella no piensa así. No, bueno, pero ahí está, consiguió, por ahí lo que estamos... Pero no, dejá de ver qué dice, ¿qué dice? Están todos los programas hablando de ella. Pero te juro que le creó, Andrea no quería conseguir todo esto. Ella no quería hacer las cámaras diáticos. Ella no culpa al panel, pero culpa a intrusos, a las producciones, a la producción. Y en vez de pensar que ella misma es su enemiga, yo por momentos sí soy mi propia, la mejor enemiga que tengo soy yo, soy mi propia enemiga. Pero en eso la banco, a ella le prometieron algo, no se cumplió, pero bueno. Claro que la bancamos, no vamos a bancar. Pero si ella hubiera sido un poquito más flexible. No es Andrea Rincón, amor. Claro. ¿A quién estamos hablando? Cuando hablas de Carmen Barbieri, sabés que se va a sacar todo ese aire. Se va a rayar. Es una loca. Y bueno, no voy a decir que Andrea es una loca. Digo que es intensa. Yo también soy intensa. No, y además la estaba pasando mal ella ayer, porque me lo dijo. Y le digo, bueno, tranqui. Y le digo, André, no. Y cuando empieza a hablar como entrecasa, que empieza de ayer, mirá, ¿sabés lo que te dice? Y cuando empieza de entrecasa, es porque está enojada. Sí, sí. Y hay que entenderla. Y es una actriz de la puta madre. Me encanta cuando actúa. Me gusta que se haya pasado DVD. No me gusta cuando habla mal de la revista, porque la revista no es eso que ella piensa, bajar la escalera y mover las tetas. No. Por lo menos mil revistas de 15 años consecutivos eran buenas bailarinas. Ayer tuvimos a Valeria Archimó. Buenas cantantes, buenas actrices de comedia, porque en 10 minutos tenés que hacer un sketch, que es una comedia, te lo puede decir Alberto Martín, una comedia, diría, apretada, ¿entendés 10 minutos? Tenés que demostrar un montón de cosas. No es eso la revista. En eso no estoy de acuerdo con ella. Pero que el ambiente... Yo sé, a mí también me pasaron muchas cosas feas, pero el ambiente te da un empujón para hacer después algo que vos querés hacer, una gran actriz. Y ya tenía el nombre. Y tenía ya, lamentablemente, el cartel, como digo, te cuelgan un cartel de Quilomera. Entonces es difícil, es lo que está luchando ella, de sacártelo mientras vas trabajando y mostrar que ya no soy esa Andrea, dijo varias veces. Hoy es otra Andrea. Pero bueno, demostralo. Y queríamos entrevistar a esa Andrea. Esta Andrea que se enojó, es la Andrea de Entrecasa, como la que tengo yo también, la Andrea de Carmen de Entrecasa, que trato de no sacar. Que cuando me veo digo, ay, esa no quiero ser, ¿entendés? Sí, sí, sí. Me da vergüenza. Bueno, ella es lo que quiere hacer. Claro que es otra Andrea, es una actriz, es una mujer que ganó un Martín Fierro. Sí, se lo merece. Que es buena actriz, pero tiene, es un cambio... Hay que tratar de hacérselo entender a los periodistas, a la televisión, al teatro, a todos. Pero se lo tiene que hacer creer ella primero. Es muy bien. Se lo tiene que creer ella. No ser su propia enemiga. Y lo que te digo es, así como te digo, y ya cerramos, Juliano. Ya cerramos, Juliano. Y lo que te digo es, así como la entiendo, la recontraentiendo, y no hay nada a la mejor con Andrea, también te digo es, no justifico la reacción. No, tampoco. De por ahí. Porque además, mira, todo pasa por el respeto. El productor le faltó el respeto a Andrea, y a Andrea le faltó el respeto a Flor, que es la cabeza del programa. Intrusos es Flor de la B. Entonces, es una falta de respeto, no es ni abuso, ni acoso, ni violación. Falta de respeto. Que todos deberíamos aprender a respetar al otro, en todo sentido de la palabra. Yo quiero que te hagas un mano a mano. Sentate allá. Anda, nena. Sentate. Me manda. Me manda. En mi lugar. Mira dónde me manda. En mi lugar. Y quisiera que aclaren esto que dijiste, porque no me gusta. Primero no me gusta que la llames panelista, porque no es panelista.